Buenos días, buenos días mi gente, aquí andamos en la caminata, vean que bonita Aquí venimos ya de dar nuestra rutina de la mañana para mantener nuestro corazón sano, gracias a Dios Aquí voy pasando por el puente de hamaca que se mueve mucho Esto está bello, esto está rico, respirar esto rico fresco en la mañana Así que un saludo a este video y animarlos a que comiencen una rutina Comiencen con unos 15 minutos en la mañana o en la tarde, pero es más saludable en la mañana Gracias por ver el video